Internacional, Nicaragua. Los obispos piden evitar la violencia y un diálogo real que no sea mero inmovilismo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua piden impulsar el diálogo en el país entre el gobierno y todos los sectores críticos, pero exigen que sea algo más que una excusa para fortalecer posiciones que dejen las cosas sin cambio alguno o con un deseo oculto de que fracase para proseguir sin caminos violentos. A través de un comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes, los obispos llamaron a todos a respetar la vida, la dignidad de la persona, la libertad y la manifestación cívica sin recurrir a ningún tipo de violencia o acto que pueda generarla. Los obispos piden el cese de todo tipo de violencia. Nos duelen profundamente los hechos de violencia y confrontación que se están dando en diversos lugares del país, particularmente en Masaya, causando heridos y muerte, advirtieron. En esa ciudad aumentaron las protestas contra el gobierno el 11 de mayo por la noche y el 12 de mayo la policía se enfrentó con los manifestantes. La jornada dejó al menos medio centenar de heridos y una persona fallecida. El obispo Silvio Báez, que es originario de Masaya, pidió superar ese ciclo vicioso de superar los conflictos por la vía armada a través de la fuerza, de la intransigencia y el enfrentamiento entre hermanos. Eso es algo que no debe volver a ocurrir. Báez sostuvo que quien hoy quiere la paz no solo tiene que pronunciar discursos huecos y ambiguos. Añadió que se equivoca el que piensa que este diálogo es para volver a la frágil, mentirosa y artificial tranquilidad en la que vivíamos hace un mes.